El lanzamiento de paracaídas en su festival aéreo Friars Guadalajara 2010 al momento en que se incendien los fusores del helicóptero Bell 407 de la empresa JIP para transportar precisamente a QB y a Luisa Romero a Guadalajara para el aeropuerto de Guadalajara para hacer más tarde un nuevo espectáculo para ustedes. Queremos recordarles que tenemos una zona de alimentos y queremos agradecer la participación y la aportación de Canirac la Cámara Internacional de la Industria Restaurantera AC nos invitamos para que pasen a la zona de Carpa a degustar cualquier alimento ahí pueden encontrar lo que ustedes quieran y por supuesto agradecer a Canirac el que esté participando en Playas Guadalajara 2010 nos invitamos a la Carpa a color azul para que pasen y consuman sus alimentos con toda confianza, con toda higiene gracias por su patrocinio a Canirac en ese vuelo es en ese helicóptero donde se encuentra lo que es la doctora y Kervin que son los mejores acrobacias aéreos de este Flyers el de Kervin es el de Estados Unidos y la doctora queda aquí de Guadalajara no me pudo firmar la camisa por tanta gente que la estaba rodeando pero ahí van rumbo al aeropuerto de Guadalajara para realizar acrobacias en unos cuantos minutos gracias